Mire, quiero agradecerles su visita que nos hacen a esta casa de estudio. Caliguarma este año ha iniciado prácticamente muy mal, ¿no? Primeramente ayer que ya se inició las labores académicas a nivel nacional y también esta casa de estudio. Prácticamente a las 9 de la mañana hemos recibido un desayuno que prácticamente vamos a verlo ya totalmente frío, que no ha sido entregado a los chicos por olvidado de lo malestar que podía haber ocasionalmente. ¿De cuántas raciones estamos hablando? De 450 raciones para el turno de mañana, porque nosotros tenemos 800 alumnos entre mañana y tarde. El 350 estaba programado para la tarde, pero tampoco ayer llegó el desayuno. Tampoco se presentó el programa, el proveedor, no hemos recibido ayer el desayuno, ¿no? El día de hoy viene de 8 y media con el desayuno escolar totalmente frío también. Y vemos la calidad del producto prácticamente es algo que no está apto para el consumo de los chicos, ¿no? O sea, frío y la leche, el cuaque que viene prácticamente viene totalmente frío. Esto lo hemos dejado así como ha llegado almacenado, está ahí. ¿Cuál es el producto que le han entregado el día de hoy? Está en el comedor, vamos a verlo si desean. Y así mismo también acaba de llegar también en la mañana la misma responsable. Le he manifestado que el programa de Cali Warma que recibe la escuela no iba a ser entregado en primaria por no tener las condiciones para que los chicos lo puedan. ¿En nombre de la responsable de Cali Warma? La señorita responsable, la supervisora es la señorita Marcela Sánchez, que ha llegado en la mañana. Hemos levantado un acta de esta responsabilidad del programa. Me manifiesta que el proveedor es la que está incumpliendo con las normas y está dejando mal el programa, ¿no? Hemos pedido que esto se supere inmediatamente porque este es un programa financiado por el gobierno a través de programas sociales y creemos que un día que se deje de preparar afecta a los niños y también sobre todo el presupuesto que está ya dado para este programa. ¿De cuántos alumnos estamos hablando? De 800 alumnos tenemos. Veramente una población fuerte que es inmanejable. Esta situación de este programa, si es que no se toman las medidas correctivas inmediatamente, ¿no? Yo quisiera, por el beneficio de mis niños, porque los niños acceden de las Lomas, tengo las Malvinas, tengo de zonas que todos son asentamientos. Se han quedado sin desayuno. Están sin desayuno. Muchos papás envían a sus hijos pensando, porque el año pasado hemos trabajado muy bien, a las 8 de la mañana estaban con todos los desayunos en las aulas, calentitos, tomando ningún profesor, ningún padre de familia. Tuve la inconveniencia de mi director, ¿qué está pasando con este programa? No tuve que quejar de nadie. Este año hemos empezado totalmente mal el programa, ¿no? Yo sé que se puede corregir, solamente esperemos que el ente ejecutor, en este caso la provincial que tiene el programa, inmediatamente tome la medida correctiva y pueda superar estos inconvenientes que están presentando en este programa, ¿no? ¿Qué olor tiene esto? Es un producto llamado cachango. Un olor bastante rancio, ¿no? ¿Ya? Mira ahora esto de acá. Esto no es palimento. Desde el año pasado todos comían papa, choclo, queso, nuestros niños. Miren. Paco, mantequilla. Paco, grasa. No, pues, ¿qué alimentos? Estamos hablando. Y el cuacca también ha venido frío, ¿no? Totalmente frío. No vemos que los chicos, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo se puede estar perdiendo dinero? También tomó una cultura de más acompañado, no hacer recibir estos alimentos porque no está para el consumo de los niños, ¿no? Sí, el tipo de organizada se asuma a la gente de la policía municipal fue a tomar la medida correctiva. Estaban apegados a los policías de la municipio legal. Le hemos pedido ya con documentos para que comentar. De hecho, yo le he... Le he... Le he... Le he...